Oye, número 18, ¿alguna vez te conté sobre la espada? ¿Cuál espada? ¡La que te pega por la espalda! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Yo soy Trunks del futuro. Y el día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio? Bueno, no tanto así como lo dejamos en el episodio anterior porque he estado entrenando bastante, debo decir. Soy nivel 45, o sea, he subido 7 niveles desde el episodio anterior. Así que no estoy nada mal. Ya estoy preparado para lo que me tenga el capítulo de hoy. Ahorita, por lo pronto, las cosas empiezan calmadas. Me dijo mi mami, que por cierto, no me quiere. Me dijo mi mami, que por cierto, trató de asesinarme metiéndome a una cámara de entrenamiento para que mi propio padre, en holograma, me hiciera añicos. Bueno, ella me dijo que tengo que venir a visitar a Milk. A ver cómo está, ¿no? Supongo que sabe que su hijo ya falleció. Y si no lo sabe, pues qué triste. Se lo voy a tener que decir yo. Pero espero que ya lo sepa. Yo espero que ya lo sepa. ¿Voy a robarme esta esferita de su basura? Digo, está en su basura. No creo que la necesite. ¿Tranx qué? ¿Tranx qué? ¿Es que chico que dijo? ¿Tranx qué? ¿Tranx qué? ¿Tranx qué? ¿Tranx qué? ¿Qué es eso? No pasa nada señor rey, yo me los desayuno esos compas, me los echo en el cereal ¿Qué es eso? No pasa nada señor, no es mi mamá No se preocupe señora chichi, voy a estar bien Eso es lo que provoca que te transformes en super saiyajin ¿no? Como que te haces confiado al tanero Y eso es lo que te lleva a tu muerte Como a Gohan Dijo me puedo transformar en super saiyajin O super pedorro Y tómala Se murió Transformarse en super saiyajin Si te hace fuerte pero te hace tonto Al mismo tiempo, uy son morados No había peleado con morados En un pispás Échate los trunks En un pispás Así como dijiste Mira si te transformas en super saiyajin Y les avientas tu técnica secreta Al cielo No más A ver otro, otro, otro más No pues si están Pues si están pobrecitos eh Y subí a nivel 46 Para terminarla de fregar Pobrecitos robo Fue como jugar a los carritos chocones No puedo creerlo Ahora lo que tengo que hacer Es buscar la cosa esa Me dijo mi mamá Igual y es eso A lo mejor es esto Mira A lo mejor es esto Si, lo acabo de encontrar Venga, vámonos Informar a Chichi Tengo que informarle a Chichi A Chichi De que ya encontré la Chichi Digo que ya encontré el mineral este Señorita Chichi ya lo encontré E.V.N.Rapidoc No te salimos ¡Suscríbete al canal! 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 Me temo mucho La locura de Trunks Que se llama esta misión Puedo ver por qué se llama La locura de Trunks Te digo que volverte Super Saiyajin te vuelve Tonto y luego por eso los matan Porque luego dicen Ya puedo, soy fuerte Pero no Trunks, no lo eres Te van a matar Te van a dejar sin manita Trunks Ves ya para qué vas Trunks Si ya mataron a todos, ya se iban Ya se iban Trunks Uy no Para terminar la de fregar Si se trata de pelear contra ellos Bueno, mándale un test Venga, venga, venga Eso Y toma Ah, pero si les bajo, eh Nivel 46 soy Y ellos son nivel 40 Me hacen los mandados, señor Me hacen los mandados, señor Mira, mira Qué buena Qué buena Qué buena partida de cara Le estoy dando Ándale Venga Uh, se enojaron ¿Lo quedan de enojar? Toma No No Venga, vámonos Trunks, vámonos Huye Escapa No pelees No pelees Trunks Huye como cobarde Los cobardes sobreviven más tiempo Los cobardes siempre sobreviven más tiempo Trunks Recuérdalo Eso es Qué bonito ataque Otro más Eso Venga Uno más Tómala No, 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 no sabe, no sabe, señor Uy, se volvió a enojar Pero dos veces seguidas No, señor No Alguien, sálveme Alguien, sálveme No Me rodean Me rodean Si me rodean, estoy frito Estoy fritísimo Si me rodean, estoy fritísimo Mámenla a los dos Uy, uy Uy Venga Golpean 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 Y Otra vez poder ¡Ah, su máquina! Easy peasy No makayu Easy peasy, señores No, 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 no Si estoy fuerte, estoy más fuerte No seas minso, Trunks Tachikani, izen yori wa suu bai power wa agate iru Masž A KEN Resulta Sí Y Yo Volpean Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El ¡Horla! ¡Horla! ¿Por qué? ¿Por qué se puede matar a los humanos? Dr. Gero ha hecho un mundo para que se creara como nosotros, pero no se trata de eso. ¡Horla de humanos! ¡Horla de humanos! ¡Horla de humanos! ¡Horla de humanos! ¡No! Lo bueno es que no lo mataron, porque si lo hubieran matado ahí, no hubiéramos tenido más Dragon Ball Dragon Ball Z se habría acabado en que Goku se muere por una enfermedad cardíaca y ya está Es decir, como es que es que se muere el problema de la enfermedad En cuanto a la invitación, decidió ir a ir a la última vez en el tiempo ¡Yos! Trunks El buen Trunks Me cae bien este Trunks El otro no O sea el Trunks que está actualmente En la serie de Dragon Ball Super Y que estaba en Dragon Ball Z El Trunks chiquito me cae mal Pero este me cae bien Este es un cago O sea la historia que ya sabemos O sea la historia de Freezer nos la brincamos ¿Por qué? Porque esa ya la hicimos Esa si recordamos Ya la hicimos en la campaña principal Así que no tendría sentido volverla a hacer Se imaginan que hubiera fallado La máquina del tiempo Y que Trunks hubiera quedado atrapado En el limbo del espacio-tiempo Eso hubiera quedado en la conciencia de Bulma Por siempre y siempre La verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estas conversaciones no las ves en el anime Estas conversaciones no las ves en el anime ¿Por qué? 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 Aquí está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Avance de la historia ¿Avance de la historia? ¿Avance de la historia, por favor? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Si me vas a llevar o menos me vas a llevar, mamá? ¿Varios meses después? Mejor me hubiera puesto a entrenar ¿No? ¿Só? Son君たちなら無理やり乗ってきちゃいそうね Son君、強い敵と戦うのが何よりも好きだったから 確かに悟空さんのあの性格ならそういうことをするかもしれないな でも戦いが終わってなかったら今度はあんたもみんなと一緒に戦うことになるんでしょう 気をつけてね、あまり無茶しちゃダメよ はい、あなたに気づく好き 俺必須にあいに帰る Dire placed この世界の変化も、来 métalをやすくし、このみんなで後だったくさんは その境界は戦うことになってきたかもしれない しかしはや日に取り組んでから大会を始める そしてそれは2番目に踌幅に beginnen 6番目に踊うと9日ので 塵このチアはどの神々な overboard sk기는目に出来る その途 abbreviだった? número eran? Bueno, el gordo y el flaco, ¿no? Esos, esos meros. Y adiós, así de fácil, así de sencillo. Ahí está, otros androides diferentes. O sea, se brincan toda esta parte de la historia. Perfecto, me agrada. Sí, 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 pero se supone que vuelve con el cabello largo, ¿no? Bueno, en el anime, en el manga, quién sabe. Porque recordemos que Dragon Ball Z Kakarot está basado en el manga. Pero no me acuerdo si regresa con el cabello corto o largo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¡Ay, mamá! Se la partimos a los androides A ver, a ver, a ver, pero recordemos, Trunks, que fue culpa de tu padre que estuvieron a punto de destruir la tierra y que se muriera Goku Porque fue Vegeta el que le permitió a Cell que consumiera a número 18 Sí, 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 lo dejó escapar para que consumiera a número 18 Vegeta pudo haberlo derrotado, pero su orgullo dijo ¡Hazte más fuerte! De todos modos puedo contra ti Y se hizo fuerte y tómala, tómala, se arrepintió el señor ¡Hazte más fuerte! Ah, pobrecito Trunks A ver, un recuerdito Un recuerdito Ahí está con el cabello largo Voy a pelear contra Vegeta, venga, un recuerdo Un recuerdo de Trunks peleando, entrenando en la cámara del tiempo contra Vegeta Venga, y este mapa nunca había salido en Dragon Ball Z Kakarot, que yo recuerdo ¡Wow! ¡Qué buenos combos, Trunks! ¡No me atinaste, papá! ¡No manches! ¿Qué es eso, papá? No la friegues, papá ¿Cómo crees? ¡Uy! ¡Uy! ¡Né, papá! ¡Tengo el super más genco! ¡Tengo el super! ¡Me equivoqué botón, papá! ¡Pérame! ¡Me pelaste! ¡Buenísima! A ver, valió la pena haber entrenado a Trunks antes de grabar este episodio Lo subí, nada más Siete nivelillos Creo que lo pude haber subido menos Igual y me manchó un poquito Porque lo subí siete niveles, tal vez Cuatro habrían sido suficientes ¿Qué es eso, papá? ¡ GPA L swept lên! ¡Parte, Tengo la PCA! ¡. No me acuerdo, papá! ¡Parte, papá! ¡M presidenta, mis rimẫn, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Tiene sentido lo que dice Vegeta. Si eres el número uno, si te conviertes en el número uno, entonces no hay quien te gane. Y por lo tanto tienes el poder para proteger a los que amas. Tiene sentido lo que dice Vegeta. Le tengo que otorgar la razón. ¿Qué? ¿Qué? No, porque moriste antes de que dijera. No toques a mi Bulma. Esa es la cosa. Bueno, no moriste tú. Murió él, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me parece. Me parece. Me parece. Me parece. Me parece. Es mi momento. Sí, esta vez sí se los revienta como si nada. Uy, no, pero es que hay un problema aquí. Hay un problema. Ay, hasta se quitó la... Uy, no. Modo serio. Modo serio. Híjole, pues es que ¿cómo les explico que el capítulo ya se tiene que terminar aquí? ¡No! Yo quería matar ya a los androides. No puede ser posible. Pero es que el capítulo ya se tiene que terminar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues ni modo. Lo dejaremos para el capítulo de mañana. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado el momento que todos habían estado esperando. El capítulo pasado fue el momento que nadie estaba esperando. El momento que nadie, ninguno de nosotros quería que llegara. La muerte de Gohan. Ahora, en el capítulo siguiente, tendremos el momento que todos habían estado esperando. Que será ese momento épico en el que llega Trunks y le parte la cara a los androides con tanta facilidad. Con tanta epicidad que ellos dicen, no manches Trunks, ¿cómo te hiciste tan poderoso? Y yo les voy a decir, oh, me tomé todo mi chocomil. Claro que sí. Perfecto. Por supuesto que sí. Así que, amigos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Gracias a todos los que siempre están compartiendo los videos con sus amigos. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen. Porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales oficiales que están aquí abajo en la descripción. No se olviden. No se olviden, amigos. Y no se olviden de seguirme también por Twitch. Que ahí en Twitch subo directos también. Últimamente por lo de la mudanza, ya se los dije en capítulos anteriores. No, manches. Ya los mato de un remate. No, pobrecitos. Mira, este también. De un remate. De un remate, mira. De un remate este. No, pobres. Ah, este no. Este es más poderoso. Este está más fuerte. Uy, sí está más fuerte. Adiós. ¿Y qué pasó con mi espada? ¡Están y ya! ¡Eso es, es, va!